Un hombre de 45 años de apellido Aldin y una mujer de 20 años de apellido Castro fueron protagonistas de un violento accidente que terminó siendo todo un milagro tras caer al margen de un río en la zona conocida como Guayacán de Golfito en la parte sur del país. Los hechos se reportaron este domingo en horas de la mañana. En un video publicado por Colosal Informa se puede ver como un vehículo negro venía a alta velocidad minutos antes del accidente. En apariencia sería el mismo carro protagonista del hecho. Ambas personas fueron llevadas al hospital de Golfito con heridas varias y en estado delicado.